Ah, por cierto, Sergio, te iba a mandar una imagen De que, de que Vletch está en el puesto 1 de top, de top fama en... La semana pasada Arriba del chin, Sauman Es que, dude, el Vletch lo está rompiendo Ni siquiera lo he visto, pero elegí a God Es que el Vletch está potente Somos 2 contra 2, Sergio Vamos a darles en su madre estos dueyes Vamos a bañar al ángel primero Ay, creo que lo bañé Presioné el botón que no era y terminé bañando al ángel Pero era nada más darle un timeout Allá salieron los envidiosos Ya salieron los envidiosos Si no le sabes, no le muevas, niño A ver, podemos... ¡Sí, podemos! El y Daniel se creían No, pues es que... Yo soy Azmin, no me van a bañar Ah, se salió en la dictadura Me acabo de mandar en este que el y Daniel Y sigue Aquí nos vas a quedar hasta que algo... Hasta que algo suceda ¡Ahí está el ángel también! ¡No! Así se... Y hasta que se les quite el van Es que no sé cómo quitarlo El chiste es que el teléfono de Boy no aguanta El chiste es que tengo Xiaomi Hehehehe